¡Jungla de Asfalto! Con el Padre Mundina y Miguel del Pino. Todos los niños, siempre el más pequeñito, un día lo hace el más pequeñito, otro día el más anciano, pues se enciende en la vela y arriba pues lo hacemos nosotros cuando vamos a celebrar. Generalmente lo hago yo, que celebro siempre en la de arriba y suelo encenderlo yo generalmente. Pues hoy tenemos la segunda semana de la corona de Adviento y son las cuatro semanas que preceden a la Navidad, lo hemos dicho también el pasado domingo, pero siempre conviene recordarlo. Y esta semana vamos a encender esta vela. Un momentito porque enciendo. Venga, vamos. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros como un símbolo encendemos esta segunda vela. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas. Y manténgase en nuestro corazón encendida la esperanza, que es igual a una gran alegría. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Y queremos también, al decir esta oración, quisiéramos también dedicarle una pequeña súplica. Esta segunda vela será la luz de nuestra plegaria, de mi plegaria. Dirigida al Señor como una mirada, suplicándole la paz en el corazón de todos los hombres. Aunque a veces el dolor nos apriete, Señor, que nunca perdamos la esperanza y la alegría. Y digamos siempre aquella calculatoria que es tan bonita, sagrado corazón de Jesús en los confíos. Pues bonita oración esta del segundo domingo de Adviento. Una tradición que hay que seguir, Padre. Y bueno, pues las plantas también tienen su simbolismo. En el día de ayer hablábamos del árbol de Navidad. No sé con qué quiere continuar el día de hoy. Hoy tenemos la planta, que es otra planta que no puede faltar en los velenes y no puede faltar, incluso a veces está prendidito en pequeños lacitos en el árbol, pero que es el Ilex aquifolium en el nombre botánico, que es el Acebo. El Acebo, afortunadamente, día, nosotros en España tenemos, bueno, es muy, quienes han tenido la suerte de poderlo leer o que le han informado, tenemos, pues, lugares de auténticos bosques, como Torre Arevalo, por ejemplo, en Soria, que se encuentran los bosques de Acebo mayores de toda España, que es el que he dicho yo antes del Ilex aquifolium, pero este es el japónico. En cambio, en los países nórdicos, que son muy ricos en Acebo, hay no solamente el verde, que es el que conocemos casi todos, pero bueno, hoy día, han visto en las floristerías y en los viveros, cuando han paseado por ellos, unas macetitas chiquititas, con un pequeño esqueje enraizadito, con los frutos rojizos, que son artificiales porque vienen del mercado de Alsmir, hechos por mil, no por miles, a cien millones, de esas macetitas, con el Ilex aquifolium, el variegata. ¿Qué quiere decir variegata? Quiere decir que la hojita es medio verde y medio amarilla, que es muy bonito, precioso, yo lo tengo plantado ya en planta grande, alta, en el jardín de la entrada del colegio, que lo hice hace casi 30 años que lo planté, y ahora está en los frutos, las drupas están ya en color rojo. ¿Y por qué el color rojo? Pues ahora el IA también es una puntualización que conviene hacer. Todos los arbustos, incluso hay muchísimos, la espina de fuego, por ejemplo, están ahora cuajadísimos todos ellos, y generalmente los frutos, generalmente también hay algunos que son color liga, otros que son muy blancuzcos, pero brillan cuando les da el sol, porque es un blanco muy brillante, y todo ello para que los animalitos, cuando está nevado, puedan tener su propio alimento, porque destacan los frutos de la nieve, y esto es porque el creador ha pensado con todo el mundo, no solamente con el ser humano, sino también con los animales. Bien, pues en Torre Arevalo hay acevedas más grandes que tenemos en España, pero está controlado por la Junta de Castilla y León, porque si no, yo recuerdo hace años, al principio allá por los años 63, 64, que venían unas carretadas de acebo, y eso yo decía, esto no puede ser, porque esta gente, que bueno, pues había de todo tipo, que iba al monte, y sin más ni más, pues cortaba lo que le parecía. Y las cosas hay que hacerlas siempre con criterio, pensando que tiene que volver a brotar, y hay que hacerlo, pues conocimiento de causa, y así se hace hoy día en las acevedas, que se vende, incluso se vende, pero ya cortado por la gente que está especializada, de estas acevedas que de Torre Arevalo, como te decía. El acebo tiene también, pues tiene su historia, que enraiza, concretamente, en aquella bandada de aviones, llamados aviones, que eran los pájaros que se posaron en el travesaño de la cruz del Señor, y que miraron y vieron a aquel hombre que ni se quejaba, sino solamente decía cosas de paz, de perdónales porque no saben lo que hacen, ellos no entendían aquellas palabras moduladas, pero lo que no entendían es que era aquella persona que a lo mejor se retorcía un tanto y con su pico fueron quitándole las espinas de la corona. Dice esta leyenda, quitaron las espinas y se fueron a llevárselas a algún árbol que las quisiera, porque consideraban que aquello pues era muy importante, y ningún árbol quiso admitirlas. Hasta que al final posaron en el suelo debajo del busto, y les dijo, a mí no me habéis preguntado si yo quiero estas espinas, y dijeron, pues te felicitamos y te las vamos a dar. Y de ahí que dice la leyenda que las hojas del acebo terminan siempre en puntitas que son muy, ¿verdad? Muy punzantes. Bueno, pues el aquí, el axolium, esa palabra aquí, es una frase latina que quiere decir punzante, que aparece en el texto de Macrobio, pero que fue modificado por Plinio en su historia natural. Es decir, que es una puntita, van saliendo unas puntitas, y claro, dice, pero desde ahora tu fruto será color rojo. Y vemos como las drupas salen también de un color rojizo, que se asemejan a las gotas de sangre que se desprendían de cada una de esas espinas clavadas en el rostro del Señor. Bueno, es una leyenda que se ha encontrado... Muy bonita. Muy bonita. Y es por lo que el acebo, el lilex aquifolium, pues lo vemos también en nuestros velenes, lo vemos en las decoraciones de buques, los floristas también lo utilizan mucho en sus decoraciones, y por lo tanto, pues bueno, es una cosa que está bien encontrada, porque nos recuerda, sin duda alguna, siempre, lo que es el centro de la Navidad, sin la cual idea cristiana no tendría ningún sentido la Navidad. Yo cuando veo, por ejemplo, la iluminación de Madrid, digo, bueno, porque les costaría poner unos símbolos si el 80 al 90% están bautizados, son cristianos, aunque a lo mejor no sean practicantes, pero en el fondo sí lo son, y sienten el amor a lo mejor a la Virgen, aunque no se acuerden después de... Bueno, porque dicen, ah, yo es que no creo en los curas. Bueno, allá tú, pero la verdad es que sienten en su interior una... Luego sabe qué pasa, que además, esta semana... ...han bebido desde niños. Esta semana que celebrábamos precisamente, bueno, pues tanto la Inmaculada Concepción como Santa Bárbara, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿verdad? Cuando truena, Lía, qué bien lo has dicho, así es. Pero bueno, el acebo y todas estas plantas de la Navidad tienen todas, ya lo veremos todos los otros que también aparecen en estas fiestas, todas tienen su razón de ser porque han nacido, digamos, bajo el signo de una fe, desde que los misioneros dijeron a los del roble, oye, que tenemos uno que no pierde la hoja y que encima es triangular, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y encontramos siempre, bueno, pues la aplicación, porque la Iglesia y los misioneros no han despreciado nunca, jamás, aquello que han encontrado cuando han ido a tierras de misión, siempre lo que han hecho es aplicarle el mejor sentido para la formación del ser humano, que en definitiva es al que hemos de dar cuenta en nuestra vida, que es al que nos ha dado la vida. Bueno, pues el acebo es esa planta para el día de hoy. Padre, ¿qué productor nos recomienda? Lleren a los bastoncitos. Y estos días, para estas plantitas, recomiendo que cuando se ríguen las plantas, en primer lugar, que sea agua templadita. Nadie nos duchamos con agua fría, salvo que siempre hay gente muy tarzán, tanto en hombres como en mujeres, y dicen, no, hombre, yo con agua fría, porque luego echaba caliente, es un contraste como si fuera una sauna zilandesa, que yo la he hecho en Zilandia. Y desde luego es tremendo eso, porque mientras estás allí calentito, bien, pero cuando tiras el agua fría, que yo es hielo puro, que los gritos se oyen desde Sebastopol. Pues bien, Elia, yo diría que agua templadita en todas las plantas, y luego no olvidemos que es la vergera, por ejemplo, que es la flor de Navidad, que hablábamos de los cactus en días pasados, los cactus que florecen ahora, bueno, no olvidemos de cada 10 días echar las gotitas del abono KB universal, que es una panacea, pero porque lo es de verdad, porque es el que las plantas, cuando nos olvidamos, prácticamente están mirando qué poquita o qué lugar, aquella estatua que tenemos, y dicen, mira, lo tiene ahí, no se da cuenta de poner la mano y echarme a mí unas poquitas gotitas, como el aceite y la sal que echan en la ensalada. Claro, claro. Bueno, estos productos los tienen en www.kb-hardin.es. Padre, muchísimas gracias. La semana que viene ya estará con nosotros, aquí en el estudio, pero de todas maneras no queríamos dejar pasar la planta como cada fin de semana y que tenga usted un excelente domingo. Y deseo siempre a toda nuestra audiencia que cada vez desmayore el día. Pues claro que sí, y nos escuchan con mucha pasión. Bueno, padre, un fuerte abrazo, gracias. Venga a pasar un día espléndido. Adiós, adiós. Es la mañana de fin de semana.